Sí, por eso es un día para nosotros de mucha alegría. Nosotros entendemos claramente como visión de gobierno que la participación comunitaria es una herramienta, una herramienta de construcción de ciudadanía, una herramienta para poder tener democracias más directas. Y en este caso es un año muy particular, yo lo he contado hace un tiempo. Es un año en el cual hemos decidido, por un lado, aumentar aún más el abanico de posibilidades en términos de lo que significa la lógica del presupuesto participativo. Entonces, vuelvo a hecho en cuenta con el presupuesto participativo general, el presupuesto participativo del adulto mayor, el presupuesto participativo joven, que es el que acabamos de lanzar en el día de hoy, y lo más novedoso que tenemos es el presupuesto participativo de turismo. Son cuatro herramientas muy importantes en donde el vecino, de manera asamblearia, trae ideas, las propone, las pone a consideración del resto de sus vecinos, y se puede decidir financiar sus proyectos a través del presupuesto general. La otra particularidad de este año es un año donde, debido a esto, y a la importancia que para nosotros tiene que el vecino pueda participar, hemos aumentado al 100% los recursos destinados a este tipo de instrumentos. Bueno, hoy hablaba yo con los jóvenes, uno cuando le tocó tener esa edad, estos chicos son hasta 25 años, bueno, era difícil encontrar instrumentos de participación tan directas. Era difícil que te dejaran participar. Sí, seguramente, y a su vez había una lógica producto de la situación social que se vivía y demás, social, política y comunitaria que se vivía, en donde no había mucho interés y entusiasmo en participar en lo comunitario, y sí en el individualismo, en el, bueno, en el sálvese quien pueda y demás. Bueno, yo les contaba recién a los jóvenes, es muy auspicioso que hoy en día estas herramientas estén consolidadas, yo les contaba que se han consolidado como leyes nuestras, porque son ordenanzas, eso quiere decir que tienen la seriedad de estar vistas como políticas a largo plazo, como políticas de Estado, y que pretendemos que el joven le saque el jugo. Yo les agradecí también mucho a los padres, por un lado, que te incentivan, y a los profesores que acompañan también. Bueno, hoy teníamos en el auditorio varios profesores, que no es la primera vez que lo hacen, y que han encontrado en esto una herramienta más para la formación de sus alumnos, creo que le da al alumno algo más en el bagaje que los jóvenes se van haciendo, ¿no es cierto?, antes de enfrentar otras instancias de su vida, y que tiene, reitero, tiene la fuerza propia de sentirse un vecino que tiene injerencia directa sobre nuestro presupuesto general, ¿no? Por último, esto del presupuesto participativo joven quizás es lo más importante porque de alguna manera compromete a los jóvenes a conectarse con la realidad, a ver qué pueden hacer o cómo pueden trabajar en bien de los otros, y que quizás les marque un camino a lo largo de la vida, que de adultos sigan comprometiéndose y participando también, ¿no? Claro, evidentemente que el pensar en nuestros jóvenes es una tarea de todos, ¿no es cierto?, el pensar en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes como presente, inmediato, y nuestros jóvenes como artífices directos de nuestra sociedad en el futuro, ¿no es cierto?, y no un futuro que no está lejos. Entonces, cuanto mayor despierto los tengamos, cuanto más interés le pongamos a los sanos de los ámbitos donde se muevan, que se los propiciemos nosotros también los adultos, son herramientas de construir una ciudadanía mejor, una tarea que no termina nunca, una tarea que nos interpela a todos y hacer sentir que el joven es protagonista también, que tiene su lugar. Claro, estamos hablando de tener el Consejo Estudiantil, el Consejo Deliberante Estudiantil, de tener el Parlamento para los Niños, de tener el presupuesto participativo joven, de tener culturalmente programas como Guayaguaychú Joven, como programas de tipo también culturales o deportivos, que hacen que el joven se sienta protagonista. Y por eso yo les pedía lo último en el mensaje, que el joven le saque provecho, que se entusiasme, que lo utilice también como parte de un enriquecimiento personal que sanamente los hace sentir parte de una comunidad.